Chicos, no se olviden de que todos los días estamos subiendo nuevos videos, nuevas cositas para el canal, noticias, actualizaciones, descargas, APKs Y todos los días estamos subiendo uno o dos videos al canal, así que no se olviden de suscribirse y activar la campanita Así les llegan todas las notificaciones de todos mis videos Ahora sí, prosigamos el video ¡Hey! ¿Qué pasa si amigos? Yo les traigo un nuevo video, este es un nuevo video chicos Sí, como podríamos ver chicos, un video de un mapa de Minecraft, de PC para Minecraft Pocket Edition Básicamente si alguno de ustedes es fan de esta serie, podríamos ver de que esta básicamente sería el mapa de Karmaland chicos Sí, así como podríamos ver, este mapa es porteado básicamente por Jota, por Jota o de Nova, no sé cómo es la verdad Igualmente pues ahí por la descripción les dejo los créditos Pero igualmente chicos, el link de descarga de este mapa en serio está súper pero súper mega genial Y el link de descarga está acá abajito en la descripción para que se lo vean y se lo descarguen totalmente gratis chicos Yo me recuerdo un poco de este mapa, pero tampoco recuerdo al 100% todo esto chicos en serio Está súper pero súper mega genial Acá podríamos ver de que tendríamos los cultivos básicamente Por acá tendríamos como otros cultivos que estaba tratando de hacer Acá hay una isla chicos en la cual ustedes van a aparecer por si alguno dice Willy, pero yo aparecía acá, acá, acá Chicos, acá van a aparecer todos ustedes Y básicamente después van a darle una pequeña vista al mapa Allá podríamos ver de que hay un árbol La verdad, esto sí lo desconozco si es de Karmaland La verdad es que esto sí lo desconozco al 100% ¿Por qué? Porque realmente yo cuando miraba esta serie Oh bueno, creo que sí, creo que sí, porque creo que todavía miré un episodio de algo así Creo que sí chicos Realmente déjenme por la parte de la sección de los comentarios Si esto es de Karmaland, la verdad Zona de misiones Oh sí chicos, que recuerdo ahorita sí chicos Sí, 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 creo que sí chicos Creo que recuerdo un poco de esto La verdad es que hay varias cosas que no recuerdo Porque pues tampoco miré todas las series completas O sea, no chicos, tampoco tengo todo el tiempo Pero chicos, en serio, está súper, pero súper, mega genial este mapa Es un NC Pack Link de escala acá en la descripción para que se lo vayan y se lo escalen Totalmente gratis Y por mi parte, esto sería todo Nos vemos en la próxima Adiós Bye Bye